Nos quedamos justo a medias de añadir tiempo. ¿Os acordáis que estábamos haciendo? Voy a ejecutarlo para refrescarnos la memoria de donde estábamos. Estábamos con un pequeño programita que teníamos tres clases. La clase principal, que es la que estamos viendo ahora. La clase básica, que es la primera que hicimos, que es la de tiempo de programación. Y vamos a gestionar el tiempo que programamos a lo largo de un periodo determinado. Y un gestor de tiempo, que es simplemente una clase contenedora. La clase contenedora vamos a utilizar mucho hoy porque es la que nos va a permitir, por ejemplo, guardar ficheros, cargar ficheros y eso. Entonces hicimos un pequeño programita con el tema este del J-OptionPaint. Veremos a partir de la semana que viene ya ventanas personalizadas, digamos. O sea, vamos a poder hacer los componentes que queramos y donde queramos. Pero el J-OptionPaint es una manera rápida de hacer entrada de usuario sin necesidad de definir ventanas específicas. Es como una ventana predefinida, es una ventana de diálogo que se llama. Que simplemente sale, espera que el usuario responda. En el caso del menú principal hacíamos una lista de opciones. Teníamos solo programada el añadir tiempo. Este es el método que estamos viendo aquí detrás. Y cuando elegimos una de las opciones, bueno, pues teníamos un menú que hacía una condicional múltiple. Que simplemente ejecutaba la que tocara, ¿no? Y entonces esta añadir tiempo lo que hace es pedir una fecha. Que es la primera sentencia que tenemos ahí. La fecha la pedimos en un formato además. Acordaos que este formateador de fecha nos vale tanto para formatear una fecha a string como para convertir una string a fecha. Aquí en la línea 41 lo estamos utilizando para formatear la fecha de hoy en este formato que necesitamos. Ahora el usuario puede venir y cambiar esto y obviamente poner otro día. O si estás registrando una sesión que hiciste ayer, yo que sé, a las 10 de la noche. Estuviste trabajando 25 minutos. Vale, pues pones el 27, pones el 2200. Pero aquí cuidado con el formato porque si no veíamos que saltaba la excepción, ¿no? Este parse, o sea, la operación contraria que es la de la línea 43, lo que va a hacer es convertir este string que mete el usuario en la fecha correspondiente. Si hemos respetado el formato lo hará bien. Y después me pide, está saliendo en la otra pantalla, os lo he arrastrado a la pantalla que estamos viendo. Me pide con otro show input dialogue el número de minutos. En el caso de los minutos no le hemos metido valor por defecto. Podríais pensar, bueno, pues por defecto son sesiones de 15 o de 30 minutos. Simplemente sería añadirle a este joption pane show input dialogue este método que estamos viendo aquí sería añadirle aquí otro valor que sería, yo que sé, 30. Daos cuenta que siempre que se hace una entrada de usuario, esto va a pasar igual con ventanas, se manejan strings. ¿Por qué? Porque en el usuario veremos que hay maneras de hacerlo, pero en principio, en general, cuando tú tecleas puedes teclear cualquier cosa. Con lo cual, lo que hacemos es por defecto coger un string y luego ver si ese string se puede convertir a entero, se puede convertir a double, se puede convertir a fecha. O se puede simplemente dejar como un string. Por eso, aunque ponga aquí un 30 por defecto, lo tengo que poner también como un string. Todas las entradas de ventana de usuario siempre por defecto son como string. Como no he puesto por defecto, me sale en blanco. Pero bueno, aquí metemos un entero. Si el entero es válido, ¿os acordáis que esto es lo último que hicimos? Si no es válido, salta la sección correspondiente y salta un mensaje, pero si es válido, entonces aquí justo lo dejamos. Pues nos vuelve a salir el menú, claro, nos vuelve a salir el menú porque aquí no hacemos nada. Entonces vamos a completar esta acción, que es una vez que tenemos las dos cosas válidas, hemos leído la fecha y hemos leído el tiempo, que son las dos cosas que necesitamos para construir nuestro objeto fundamental. El objeto básico que estamos manejando en esta aplicación, que es tiempo pro. Entonces simplemente creamos un objeto de esta clase. Cuando tenemos constructores como en este caso, que son constructores no vacíos, estamos obligados primero a tener los datos para luego poder construir el objeto. Como hemos comentado alguna vez, podemos hacer que nuestras clases tengan constructores vacíos, constructores por defecto, constructores sin parámetros. Y en ese caso podríamos construir el objeto desde el principio y luego irle metiendo datos. Pero si solo tenemos este que está bien, pues primero pedimos todos los datos y ahora que ya los tenemos, pues creamos un tiempo pro con fecha, que es un date, y un minutos, que es esta variable a la que he llamado tiempo. O sea, ya tenemos el in y ya tenemos el date. ¿Sí? Y este tiempo pro, ¿qué hago con él? Tengo un objeto. Lo que hago ahora es utilizar la clase contenedora. Si fijáis que siempre vamos a tener como esta arquitectura en la cual, por un lado están los objetos básicos, por otro lado están la lógica, el programa principal, lo que estoy haciendo ahora, que es la lógica de la aplicación, y en medio siempre van a estar una serie de clases, o al menos una, que es la que guarda los datos, es la que tiene esa información y la que permite gestionarla, que es esa clase contenedora. Entonces, la intermediación siempre va a ser a través de la clase contenedora. Yo estoy ahora pidiendo una entrada de datos al usuario, lo que hago es guardar ese dato que acabo de pedir en la clase contenedora, que para eso está. Que es mi clase contenedora, el otro día la definimos, acordaros que tenemos un atributo aquí que le llamamos gestor, que es este gestor tiempo pro, este objeto simplemente vamos a tener uno, lo creamos al principio y lo utilizamos todo el rato. ¿Os acordáis que dijimos que podría ser static? Lo que pasa es que haciéndolo aquí tenemos la ventaja de que en un futuro podremos hacer que este programa nos gestione varios usuarios, por ejemplo. Que cada usuario tenga su propio objeto gestor de tiempo. Entonces ahora solo tenemos uno porque estamos haciéndolo solo para un usuario. El usuario tiene su único gestor y esta es la variable que tenemos ahí definida, la que hemos inicializado antes. Recordaros que si no estuviera inicializado nos va a salir un null pointer, pero como ya está inicializado ya podemos a ese gestor, a esa clase contenedora añadirle. Esa clase contenedora que os la recuerdo, la hicimos el otro día. Que es simplemente esto, es una clase contenedora que tiene un array list, que permite crearlo, que permite añadir un tiempo, que es lo que estamos haciendo ahora y que cuando la necesitemos, luego hacemos algo con ello, nos permitirá recuperar los tiempos que tenemos. Problemas con esto, simplemente estamos haciendo el ciclo de meter datos en nuestra clase contenedora, a partir de aquí ya podemos empezar a tener datos. Y ahora llega la necesidad de los ficheros, ya tengo un programa funcional que me permite meter datos, obviamente no estoy haciendo nada con ellos, si queréis vamos a hacer una cosa sencillita como por ejemplo, yo que sé, calcular el total de tiempo que vamos acumulando, entonces para calcular una cosa sencillita aquí simplemente tengo que añadir opciones a mi menú, ¿se acuerda que teníamos una array de strings que era mi menú? Pues aquí simplemente le añado una opción en la posición que queráis, yo que sé, aquí en la segunda, calcular tiempo total. Si, el menú que era una condicional múltiple, pues simplemente le añadimos aquí un else, tal cual puedo cogerme uno de estos else, lo copio y lo pego, simplemente modifico el string. Estoy utilizando muchos literales, muchas veces esto es mejor, es más recomendable hacerlo con constantes, cuando hacemos este tipo de menús, lo que podríamos hacer es definir esas 5 strings que estoy definiendo a pelo dentro del código, lo defino con constantes, entonces opción de menú 1, opción de menú 2, opción de menú 3, opción de menú 4 y luego utilizo las constantes, de manera que no tengo que andar repitiendo aquí, pero cuando repito esto parece una tontería, pero yo creo que dices esto que has escrito ahí arriba y es súper fácil equivocarte y poner un string un poquito distinto aquí que el caso es para arriba y esto ya funciona ahí. Necesitamos ser muy cuidadoso con mantener los mismos literales que he puesto en el array del menú, en la condicional múltiple que me está lanzando la opción de menú que corresponda. O sea que muchas veces esto hablaremos con constantes o directamente también lo podríais hacer sobre el array, o sea en lugar de hacerlo así, como esto es la opción digamos 1 del array, esta es la opción 0 del array, añadir tiempo, en lugar de poner literal también podríais hacer opciones 0, o sea directamente lo cogemos del array y así no corremos el riesgo de equivocarnos con el nombre, lo que sea que hay en la posición 0 del array, si es igual a lo que el usuario ha seleccionado, el usuario obviamente aquí no va a poder cambiar las letras, porque como solo está eligiendo entre una lista de opciones lo único que va a poder hacer es elegir entre esa lista y meter una u otra. Como os decía esto a veces se hace con constantes porque si tú lees esto ya os digo que siempre es importante, no solo escribir código que funcione sino que sea elegible, veis que opciones de 0 es menos claro que poner el string añadir tiempo, tú cuando estás leyendo este código dices si es la opción 0 y cuál era la 0, si es la opción 1 y cuál era la 1, entonces es más claro tener como el nombre, la descripción, por eso os insisto tanto en el tema de cuando ponemos variables y cuando ponemos constantes, el naming, la nomenclatura, descripciones con constantes, con constantes sería definir una constante, no lo voy a hacer, pero simplemente por daros ideas de cosas que podéis ver aquí o que podéis ir haciendo para mejorar vuestro código, sería algo así como opción de menú, añadir tiempo, o sea definir una constante así de tipo string y es una manera rápida de hacerlo bien, no poder equivocarte y además tener claro cuando lees el código que es lo que estás haciendo en esa parte de código. Pero bueno, lo voy a dejar como estaba al principio, son todas válidas, son diferentes opciones de hacer lo mismo que os comento para poder ir mejorando un poco nuestro código. Total, íbamos a hacer un pequeño cálculo antes de empezar con los ficheros, pues aquí voy simplemente a meter un nuevo método, aquí tenemos mucha tendencia a directamente escribir código y está bien, aquí podríamos escribir código, pero es siempre más claro, una norma de programación limpia es intentar que los métodos no sean muy largos, entonces como este método su función es distribuir el menú, es sacar un menú y en función de la opción que elijas distribuye el flujo de control, la lógica, es como conveniente que se quede limpito y como vale, pues yo simplemente distribuyo el menú, entonces doy trabajo al método que corresponda, entonces en lugar de empezar a escribir aquí, que podríamos empezar, fijaos que nos pasa si empezamos a meter aquí código en lugar de llamar un método, meter aquí código pues me queda un método al final de 70 líneas, que se me empieza a mezclar la lógica del menú con la lógica de cada opción de menú, en cambio si llamo a un método externo, o sea, si define un método calcular tiempo total, público o privado, pues me queda como muy claro, mira, que tiene que calcular tiempo es este y se ocupa este método, y aquí el menú simplemente se ocupa de distribuir trabajo, si, es que queda como mucho más sencillo de entender, que no está mal, aquí de nuevo también hay, a veces lo primero que te sale es empezar a escribir código en las opciones de menú, pues empiezas a escribir código, o sea, esto se llama refactorizarlo, iréis viendo más adelante en vuestra vida de programación, de desarrollo de software, que es muy habitual, primero escribir un código que funcione y luego empezar a mejorarlo pues haciendo cositas estas. Y en calcular tiempo total, pues simplemente voy a hacer un recorrido de todos los registros de tiempo que tengamos en nuestro sistema, ¿dónde los tenemos? En nuestra clase contenedora, o sea, tengo un gestor, en ese gestor habrá algún método, ahí lo tenemos, es un gesta tiempos que programamos el otro día, que me permite recuperar todos los tiempos que he ido metiendo, pues simplemente recorro este ArrayList, esto es un ArrayList, lo recorro con un ForEach, como lo que me devuelve son tiempos de programación, tiempo Prog, llamamos como queramos, voy a comer ahí con el autocompletador, sí, recorro todos los tiempos de programación de mi gestor, de mi clase contenedora, y voy sumando tiempos, lo acumulo, podemos poner un acumulador de minutos, y simplemente le sumamos todos los minutos ahí, y saco un mensaje a la consola, con la suma. ¿Vale con esto? Estamos haciendo nada nuevo, estamos aprovechando este ejemplo para repasar alguna cosilla, y para hacer alguna cosilla así un poco diferente, pero estamos haciendo cosas que ya estamos acostumbrados a hacer, entonces voy a probarlo simplemente con un tiempo, a ver si funciona, y meto un tiempo cualquiera, me da igual, no voy a meterme con las fechas, por ejemplo, uno de hoy a 15 minutos, esto se acumula, meto otra cosa de otro tiempo, también de hoy, me da igual la fecha que pongáis, de 30 minutos, y ahora voy a probar la opción de cálculo, ¿vale? 30 más 15, 45. Y aquí vemos la necesidad que tenemos siempre en programación de los ficheros, está guay, estoy metiendo mis tiempos, pero en cuanto cierre el programa estos 45 minutos desaparecen, y si vuelvo a empezar, vuelvo a empezar con ese tema. Entonces esta es la necesidad esencial de las bases de datos, la necesidad esencial de los ficheros. Bases de datos, que algunos habréis visto sonarán, no es el segundo, te permite hacer un trabajo en directo, de cada cosa que voy cogiendo la puedo ir guardando, cada cosa la puedo ir consultando, los ficheros sin embargo te permiten un trabajo más a bloque, o sea, todo lo que he cogido lo guardo en un fichero, o todo lo que en la sesión anterior guarde lo recargo de un fichero. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a hacer ya ese trabajo. ¿Cómo hago no perder esta información? Pues tengo que siempre, con ficheros siempre tengo que programar las dos funciones, la de entrada y la de salida, la de guardado y la de cargado. ¿Cómo guardar en un fichero? ¿Cómo recuperar de ese fichero? Y vamos a hacerlo de las dos maneras. En este mismo ejemplo vamos a hacerlo de las dos maneras para ver las diferentes, ¿vale? La manera más fácil, pero tiene algunas pegas, es serializar, una opción que tiene Java que sabe guardar sin que tú le digas nada. O sea, tú le dices, guárdame este objeto y te lo guarda. Se llama serializar porque lo que coge es cada datito de ese objeto y lo va guardando en disco. Se llama serializar, porque si ese objeto tiene 20 atributos, coge el primero y lo guarda, coge el segundo y lo guarda, coge el tercero y lo guarda. ¿En qué formato lo guarda? En el que lo tiene en memoria. ¿Vale? Entonces es un entero, pues te va a guardar 32 bits, lo que es entero en memoria. Si tiene un double, pues te va a guardar 64 bits. Si tiene un string, pues te va a guardar lo que ocupa ese string. Si tiene 15 caracteres, pues 15 caracteres. Y va a ir todo seguido. Por eso se llama serializar. ¿Vale? Serializa el primer atributo, serializa el segundo atributo, serializa el tercer atributo. Y va a ir una cosa detrás de otra. ¿Sí? Si guardas un array list, pues te va a guardar el primer elemento del array list, luego te guarda el siguiente, luego te guarda el siguiente. Cada una de las cosas en un churro de bits. Entonces es muy fácil porque lo hace Java. Porque Java sabe cómo se realiza. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a probar. Vamos a probar a guardar ese fichero y a cargar ese fichero serializando. Fijaos que ahora en cuanto salga el programa, pues ya tengo otra vez mi lista de tiempos en blanco. Porque todavía no he podido guardar a ficheros. Lo que vamos a ahora es salvar la información. Voy a acabar esto. De hecho ya lo teníamos preparado el otro día. Teníamos un guardar fichero y un cargar fichero. Como vamos a probar las dos cosas, si os parece voy a añadir aquí un booleano, porque vamos a hacer como dos posibilidades para guardar ficheros. Como son dos, puedo utilizar un booleano. Obviamente podría ser un parámetro o cualquier otro tipo, pero al ser solo dos, un boolean me da esa opción siempre que tengo dos opciones. True voy a suponer que es para guardar binario. Entonces voy a añadir aquí un atributo. Si quiero guardar en formato binario, que es la serialización que acabo de comentar, le paso un true. Y cuando quiera guardar, que lo haremos después en formato de texto, le paso un false. Esto se puede hacer de otras maneras. Podríais hacer métodos distintos. Podríais hacer un método guardar fichero para texto y un método guardar fichero para binario, para serializar. Pero como hay algunas cosas que probablemente sean las mismas, cuando guardas fichero binario que texto, o cuando cargas fichero binario de texto, pues esas cosas las podemos repetir y podemos diferenciar solo lo que sea distinto. Así vemos un poco las diferencias. Vale, pues aquí el orden es un poco diferente. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer el guardado y hay que hacer el cargado, ¿vale? Para que funcione todo el ciclo. Siempre es más fácil guardar que cargar. Aunque en modo binario, como vais a ver, hay muy poquita diferencia de complejidad. Pero en cualquier caso vamos a necesitar un nombre de fichero y los datos que queremos guardar o cargar. ¿Qué datos queremos guardar o cargar? Pues cuando tenemos una clase contenedora lo tenemos fácil. Lo que normalmente hay que hacer es lo que tenga la clase contenedora, que es la información que estamos manejando en nuestro programa. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo podría programar aquí o podría delegar el trabajo en la clase contenedora. ¿Quién tiene acceso directo a los datos que hay que guardar y que hay que cargar? La propia clase contenedora. Luego, ¿se puede programar directamente aquí o se le puede decir, oye, guardar fichero a la clase contenedora? ¿Veis que esto de quién tiene el método depende del criterio del programador? Pero en programación orientada a objetos lo que siempre intentamos es acercarnos más al objeto que tenga la mejor información, la mejor situación para poder hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Podría guardar fichero en tiempo proc? Tiempo proc solo sabe de un objeto. Entonces, como mucho puede guardar un objeto. Si lo que queremos es guardar un dato, entonces sí, ahí podemos hacer un método de guardado. Pero no podemos decirle que guarde el fichero, porque no sabe todos los datos que hay que guardar. ¿Sí? Entonces, solo quien tiene todos los datos puede guardar todos los datos. En este caso, entonces, podría ser o el programa principal, esta función, de hecho, podría hacerlo aquí mismo, o podemos delegárselo al gestor de tiempo de programación. Voy a hacerlo delegando para irnos familiarizando, ¿no? Con esta manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué haría? Pues le llamo un método, guardar fichero, se puede incluso llamar igual. Voy a hacerlo también con el mismo esquema, o sea, le voy a pasar un boolean que es, si lo quiero guardar en binario, lo quiero guardar en modo texto. Y por hacer un poquito de trabajo de menú, y además se suele diferenciar así, cuando haces entrada y salida con usuario, cuando haces ventanitas, normalmente un programa se encarga solo de lo que es el trabajo de ventanitas, en la que es la entrada y salida con el usuario, y el programa que hace la gestión de datos, hace solo la gestión de datos. Un poco diversificando o separando lo que es una cosa y lo que es otra. Entonces, lo que voy a hacer es, en mi programa principal, en el menú, voy a leer a qué fichero quiere el usuario guardar los datos, le voy a pedir al usuario el nombre del fichero, y a este guardar fichero se lo voy a pasar. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí simplemente pedir el nombre del fichero. De la misma forma que estábamos haciendo el otro día, con el J-Option-Paint. Sovil.dialog. Ya sabéis que tenemos varias sobrecargas aquí. Si queréis poner un nombre por defecto de fichero, pues podéis poner este initial selection value, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es introduce nombre de fichero para guardar. Cuando te completéis con Eclipse ya veis que a veces te saca variables. Las variables que saca Eclipse es un poco opinión, como... Aquí hay un string, a ver si pillo algún string por aquí. Y si encuentra alguna variable de tipo string, a veces te la pone. Pero muchas veces no es lo que tú quieres hacer, ¿no? En este caso va a ser un literal. Va a ser el nombre inicial que yo quiera para el fichero. Pues yo que sé, datos.dat. O bueno, datos, tiempos. Tiempos.dat. ¿Vale? Obviamente el usuario podrá cambiar ese nombre y podrá meter el que quiera. Entonces, una vez que el usuario meta ese nombre, si no es nulo, acordaos que siempre que hacéis un J-Option-Paint hay que considerar la opción de que el usuario escape. De que el usuario dé a la X de la ventana, o simplemente dé a la tecla de escape. Y entonces el nombre del fichero va a ser nulo. Así que, por ejemplo, podemos hacer solo el guardado del fichero si el nombre del fichero no es nulo. Y si queréis, el usuario también, no sé si por error o por fastidiar, pero también puede hacer que el nombre del fichero sea vacío. Y un fichero vacío no es correcto, es un problema, ¿no? Entonces también podemos controlar aquí que el nombre del fichero no sea vacío. Entonces, por ejemplo, cuando sea distinto de nulo y además no sea vacío, hay una opción en la clase string, hay un método que es isEmpty. También podríais comparar con el string vacío, ¿vale? equals string string, o sea, comillas, comillas, o isEmpty, que es lo mismo. Te devuelve un true cuando el string es vacío. Entonces, solo si no es vacío, acordaos de esta admiración, y si no es nulo, le llamo al gestor para que guarde el fichero. ¿Veis cómo estoy separando el trabajo de pedir interactivamente al usuario el nombre del fichero? Lo estoy separando del trabajo del guardado propiamente dicho, y ese trabajo guardado se lo encargo a la clase que mejor lo puede hacer, que es la que tiene los datos. Y este mismo esquema, casi esta, puedo hacer copiar y pegar, y lo puedo repetir en carga fichero, ¿no? Porque es lo mismo, voy a pedirle al usuario el nombre del fichero para cargar, ¿no? En este caso, en vez de guardar, es cargar. Vamos a tener cuidado aquí de cambiar bien después del copia-pega, ¿no? O sea, pido para cargar, también puedo comprobar que no sea vacío y que no sea nulo, y en vez de guardar fichero, aquí al gestor le llamo a cargar fichero. Esto es súper importante porque hacemos el código como lo hacemos, ¿eh? Entonces, en cualquier momento si hay algo que haríais distinto, que no entendéis que lo hacemos de esta manera, que no estoy de acuerdo conmigo en cómo lo hago, comentad, ¿eh? Si esto aquí de nuevo podemos ponernos a hacer código, ¿eh? O sea, no está mal ponerte aquí a guardar el fichero, porque aquí también puedes guardar el fichero, porque ahí también puedes acceder a todos los datos y guardar esos datos. Lo que pasa es que en la clase de gestión, en la clase contenedora, el acceso es más íntimo a los datos. Sabes exactamente qué tipo de datos es, o sea, puedes guardar exactamente lo que quieras. Sin embargo, aquí tenemos un acceso como desde fuera, solo a través de métodos consultores públicos, ¿vale? Entonces, imaginaos que el gestor, además del ArrayList, tiene alguna cosa más. Imaginaos, por ejemplo, que tiene también el número de datos. O el número de datos que se han metido hoy. Y, claro, eso aquí nosotros, por ejemplo, no sería más sencillo guardarlo. Sin embargo, el gestor sí tiene toda esa información y siempre la puede guardar completa, ¿vale? Pero siempre es mejor como delegar el trabajo al que mejor lo pueda. Y eso es lo que estoy haciendo con esos dos métodos, que obviamente me están dando error de compilación, porque simplemente los estoy planteando, todavía ni siquiera los he definido como cabeceras, ¿vale? Entonces, si queréis, me copio cualquiera de estos, guardar fichero, me copio toda la cabecera, voy al gestor de tiempo de promoción, a mi clase contenedora, y vamos aquí a añadir los métodos de ficheros. Entrada y salida en disco. Entonces, esto que me acabo de copiar, este es un poco el esquema, public, ahí sí que tiene que ser público. No devuelve nada. ¿Podría devolver algo? Bueno, métodos de ficheros muchas veces devuelves una información de error o no error, correcto o no correcto, a veces se hacen con boolean, ¿vale? También se podría lanzar una excepción si hay algún error. De hecho, aquí vamos a tener que manejar excepciones. Y recibo un boolean y recibo un string. Vale, y esto me queda pendiente. Y lo mismo voy a hacer ya la cabecera para que me compile. Cuando dejo cosas así sin compilar, porque estoy llamando a métodos que no existen, mi sugerencia siempre es que cuanto antes volváis a dejar el código compilable, ¿vale? Porque cuando empecemos a acumular cosas que no compilan en distintas clases, va a tener que pasar un montón de tiempo hasta que podamos volver a probar o volver a montar el sistema funcionando. Entonces, que sea el mínimo tiempo posible este en el que planteáis, como he hecho yo aquí, llamar un método que todavía no existe, que tienes que crear, bueno, pues en cuanto puedas, o sea, ya mismo te vienes aquí, te creas el método y aunque ahora no tengas tiempo de programarlo, te dejas el todo, ya lo programarás, pero por lo menos esto ya compila y ya puede funcionar. De hecho, funcionaría, lo que pasa es que todavía no está guardando el fichero o no está cargando el fichero, ¿vale? Vale, pues aquí ya nos dedicamos solo desde la clase contenedora a guardar y a cargar. Y os decía, vamos a empezar por el binario. ¿Qué queremos guardar o qué queremos cargar en estos métodos? Pues simplemente en la railix. ¿Por qué? Porque todavía en este caso solo tenemos una railix en mi clase contenedora. Como os digo, podría haber más cosas. De hecho, si quisiéramos trabajar con Java Collections, pues aquí además de una lista podría tener un mapa, si quiero buscar a los tiempos de programación con alguna otra información, ¿vale? Imaginaos que los quiero buscar porque me interesa mucho organizar mis tiempos por el número de minutos que dedico. Entonces, quiero saber cuántas veces hago sesiones de 30 minutos, cuántas veces hago sesiones de 15, cuántas veces hago sesiones de 10. Podría tener un mapa donde la clave sea los minutos y el valor sea la lista de sesiones que hago de esos minutos. Entonces, podría decir, sesiones que has hecho de 30 minutos. Puedo sacar, venga, todas estas. Sesiones que has hecho de 10 minutos, todas estas. ¿Veis? Pues aquí podría tener no una, sino varias estructuras de datos. Y uso la que me interesa en cada caso dependiendo del tipo de trabajo o del tipo de función que quiera implementar. Cuando le toca cargar a ficheros o guardar a fichero, pues ahí es donde dices, pues guardo todo lo que necesite guardar para que esos datos no desaparezcan. Y probablemente podrías guardar todas las estructuras que tuvieras. Como solo tengo una railix, de momento solo voy a guardar la railix, ¿vale? Pues la ventaja, como os decía, de hacerlo a través o de apoyarnos en Java con ficheros binarios, es que no hay que hacer mucho trabajo. Simplemente hay que decirle a Java, oye, Java, guárdame esto. Hay que saber qué quieres guardar, ¿vale? Y en este caso es tan fácil como el railix. De hecho, es tan fácil que ni siquiera hay que recorrer el railix e ir guardando objeto a objeto. Directamente vamos a decirle a Java que nos guarde el railix completo. ¿Sí? O sea, cuando se trata de guardado a ficheros serializados, cualquier objeto es guardable y cualquier objeto es cargable. Entonces, si tenemos acumulados los objetos dentro de otros, no hace falta que recorramos y guardamos individualmente, sino que podemos directamente guardarlo. Esto veremos que con ficheros de texto no va a ser así. Entonces, para mí guardar un fichero va a ser abrir el flujo de salida para el fichero, guardar los datos que quiero guardar y cerrar el flujo de salida. Solo son tres pasos, guardar un fichero. Flujo de salida. Como voy a guardar objetos, esto es un poco lío porque hay un montón de clases en Java que tienen que ver con flujos de entrada y de salida. Como voy a guardar objetos es object, como es de salida es output y siempre va a ser todo stream. De hecho, si ahora hacéis el completador, veréis que enseguida te saca el object output stream de java.io. Todas las clases de ficheros están en java.io, en el paquete de entrada-salida, la input-output de java principal. Entonces, siempre acordaros que aquí va a importar un montón de clases. De hecho, cuando sabes que vas a hacer entrada-salida, a veces lo que haces aquí en lugar de poner esto es empezar ya a saco con java.io, punto asterisco. Ya te importas todas. Porque todas las que vamos a utilizar, que son unas cuantas, van a estar ahí en java.io. Voy a ir una a una para ver ahora lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hago? Esto es un objeto a través del cual voy a poder sacar objetos a un fichero. ¿Cómo le llamo a este objeto? Como queráis. Object output stream. Aquí no hace falta que me líe mucho con el naming porque esto me va a durar tres líneas. La nomenclatura está muy bien, pero hay veces que, como solo te dura tres líneas, pues ¿para qué liarte con un nombre muy largo? Aunque podríais ponerle, pues obviamente aquí podéis poner, yo qué sé, flujo de salida. Sí. Esto es la nomenclatura. Os voy dando pistas para que cada uno un poco luego lo haga a su manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear un flujo de salida, o sea, un lugar al cual voy a poder sacar datos de forma binaria como objetos, que obviamente va a ser un objeto output stream, siempre esto es la misma clase que estoy definiendo. Y ahora tengo un problema, y es que a veces Java me obliga a dar un paso, o sea, dos pasos o tres en vez de uno. Aquí directamente podría ya meter, vale, pues mi fichero, el fichero al que quiero sacar es esto. Pero, fijaos lo que me pide, me pide un output stream. No me pide un file, o no me pide un stream con el nombre del fichero, que entonces ya lo tendría. Me pide un output stream, ¿por qué? Porque Java da como varios pasitos. Dice, vale, quieres sacar objetos, pero ¿a dónde? ¿A un fichero? ¿A un canal de comunicaciones? ¿A la consola? ¿Sí? Entonces eso es un output stream. De hecho aquí podríamos poner la consola, si quisiéramos sacar objetos a la consola, cosa que normalmente no tiene sentido. Pero no lo queremos sacar a un fichero. Entonces lo que tenemos que hacer es crear otro objeto secundario, que es el fichero al cual lo quiero sacar. Entonces hay como varios tipos de output stream, y varios tipos de input stream. Entonces aquí le tengo que decir, bueno, ¿de qué tipo es el output stream que ahora quiero hacer? Pues no es a un canal de comunicaciones, ni es a la consola, es a un fichero. Pues es a un new, file, output stream, y si veis autocompletar ahí, ¿lo veis? Y el file de output stream sí que tiene algunas sobrecargas que nos pueden valer. Tiene una que es un file, podríamos crear un objeto de tipo file, o directamente le podemos dar un string que es el nombre del fichero. Es el nombre del fichero dependiente del sistema. Dependiente del sistema se refiere aquí a que incluso podría tener rutas, ¿vale? Puede tener barras, contrabarras, unidad, nombres de unidad, o sea, podría ser un nombre absoluto, o una ruta relativa. Entonces voy a utilizar esta sobrecarga, y aquí directamente, fijaos que aquí Eclipse sí ha acertado, me ha puesto nombre fich, que es el string que tiene más a mano, y ese es efectivamente el string que quiero meter ahí. Vale, entonces este conjuro es para crear el flujo de salida. Y como os digo, a veces uno se puede hacer un paso, sino que hay que hacerlo en dos. Porque Juan necesita saber cómo vale. Primero creo que el flujo de salida del fichero, dándome el nombre del fichero, y luego sobre ese flujo dime cómo lo quieres guardar. Lo quiero guardar como objetos, ¿vale? Guarda como objetos en un fichero de salida. A partir de ahí ya solo vamos a trabajar con esto. Esto es como, bueno, pues una... Las primeras veces que lo haces es como que venga, va, tengo que hacer esto, te lo tienes por ahí apuntado, o lo buscas en Google, porque siempre es lo mismo. O sea, es como una plantilla, y que va a funcionar siempre de la misma forma siempre que hagáis ficheros serializados, ficheros binarios. Fijaos que me está dando un error, y el error es porque en cuanto empiece con entrada-salida ya voy a tener que gestionar excepciones. Recuerda que estas excepciones que Java me da un error son excepciones de tipo chequeadas. Son estas excepciones que Java me obliga a ocuparme de ellas. Y lo hace siempre con ficheros porque siempre que te ocupes de ficheros vas a potencialmente tener error. No existe el fichero, el directorio está protegido, tu disco está lleno, el nombre es incorrecto, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar aquí que son todo IO excepción. Excepciones de entrada-salida. Y es lo que te está diciendo aquí. Hay un tipo de excepción no gestionada del tipo IO excepción. A veces te dirá que hay varios, ¿vale? Por ejemplo, aquí te dice que hay un Final Founder Excepción. Y dices, ¿cómo puede ser un Final Founder si la voy a crear? Bueno, pero eso puede ser que sea una ruta que no existe. A lo mejor has metido una serie de carpetas y no existen las carpetas, con lo cual no te lo puedo encontrar, ¿no? O como os decía, o el disco está lleno, o la unidad es incorrecta, o sea, cualquier cosa de esas te puede generar. De hecho, todos estos errores normalmente se engloban, os acordáis que las excepciones se definen también como clases que heredan unas de otras. La IO excepción es como la clase padre de todas las excepciones de entrada-salida. Entonces, normalmente, con gestionar la IO excepción, lo voy a hacer a mano, aunque podríamos decirle a Eclipse que nos lo haga, pero para acordarnos no sé cómo se hace, lo metemos en un try, lo sacamos con un catch, y aquí decimos el tipo de excepción que queremos atrapar. Como os decía, IO excepción engloba todas las excepciones de entrada-salida. Esto, acordaros, que es un nombre simplemente de parámetro, ¿vale? Es el nombre que le damos a la excepción. IO excepción, a su vez, también hay que importarle, ha dejado a punto IO. Está en el mismo paquete que el resto de cosas de entrada-salida. Y aquí, por fin, ya tenemos el código compilando. O sea, ya he atrapado la excepción, ya puedo compilar el código. Aquí hay otra opción que sería no atrapar la excepción y, os acordáis que esto lo comentamos justo antes en Semana Santa, simplemente propagarla. O sea, en lugar de hacer el trial catch, la propago. ¿La diferencia cuál es? ¿Me puedo ocupar de ella o no me puedo ocupar de ella? Esa es la diferencia. ¿Vale? ¿La puedo gestionar o no la puedo gestionar? ¿La puedo gestionar a un trial catch? No sé cómo gestionarla, quiere decir, no sé qué hacer cuando pase este error. Entonces, la lanzo hacia atrás y quien me ha llamado que se ocupe del problema. Y esto siempre, podéis haceros la pregunta y aquí la respuesta es un poco a gusto de consumidor, ¿vale? O sea, no hay una respuesta única. No os puedo decir, no, es mejor siempre hacerlo aquí. Pues depende. En este caso, ¿qué vamos a tener que hacer si no se puede guardar un fichero? Reintentarlo, si queréis, Podemos reintentar. Reintentar, pues esto es como si no se puede guardar un fichero, así como un canal de comunicaciones y se puede reintentar. Pues como, bueno, a lo mejor es que no está conectado a Internet, a lo mejor es que justo apoya la comunicación. Voy a reintentar cinco veces guardando un fichero como que reintentar rara vez funciona. Pues aquí, lo único que vas a poder hacer es decirle al usuario lo siento, pero no se ha podido guardar tu fichero, revisa el nombre, revisa la ruta, o lo que sea, ¿no? Claro, si hay que informar al usuario, quizás este no es el mejor sitio, porque yo no, aquí no sé, en esta clase, yo estoy guardando tiempos de programación, pero yo no sé qué interacción tienes con el usuario final cuando me estás llamando a mí. ¿Te decís esto? ¿Es que hago un mensaje? ¿Dónde? ¿En consola? ¿Se lo estás diciendo por ventana? ¿Tienes una ventana a la cual estáis informando y quieres que en esa ventana les haga un mensajito? ¿Veis que aquí no lo sé? O sea, no estamos hablando de la delegación, me han delegado un trabajo que es guardar un fichero, pero si tengo que informar de que no he podido, no sé ni a quién informar, a lo mejor simplemente quieres dejarlo en un log, un registro que el fichero no se ha podido guardar, ¿vale? Pues como aquí no lo sé, en este caso, para mí, es una opinión que, como os digo, es bastante relativa, cada programadora aquí podría tener su manera de hacerlo, decido, bueno, pues mira, le informa a quien me ha llamado que hay un error, o sea, la lanzo, hago el frausillo de este tipo, ¿veis? O sea, puedo hacer un try-catch o puedo hacer un frausillo de este tipo, en función de qué decido una cosa u otra, de quién pueda gestionar mejor el error. En este caso, es mi opinión, Milde, ¿vale? Yo no lo sé gestionar aquí porque aquí no tengo ni idea del contexto, no tengo ni idea de cómo está ocurriendo esto, de a quién se lo están pidiendo y todos ustedes decís, oh, claro que no tienes idea, no, ni lo acabamos de hacer. Claro, es verdad, pero esta clase contenedora pensante la estamos haciendo pensando en que se puede utilizar para cualquier cosa para la cual queramos utilizar grupos de tiempos de programación. Ahora lo estamos utilizando en un programa que me hace una gestión interactiva de esos tiempos, pero a lo mejor luego también esto mismo lo usamos en un programa que me hace una gestión automatizada que hace otra cosa, ¿veis? O sea, no sabemos para quién estamos haciendo este trabajo, estamos dando un servicio. Digo, esta clase, o sea, me pongo en el lugar de esta clase, empatizo con ella, estoy dando un servicio. Entonces, realmente no sé muy bien qué tengo que hacer cuando falla la carga de ficha. devuelvo la información de error, ¿vale? Entrego el error. O sea, mi trabajo entrega un error. Entonces, si lo hago así, a quien le dejo el problema es al main, ¿vale? Llamo este método, este método me puede generar una excepción. Recordaros de que este throws, digamos que es parte de la documentación del método. De hecho, si lo documentara, lo cual no estaría mal, guarda un fichero, bla, 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 lo voy a documentar todo, pero si es importante, ¿veis que aparece el throwsio exception? O sea, aquí es como decir, si hay cualquier error al escribir el fichero, pues se lanza una idea exception. Entonces, quien me usa, que es el main, al usarme, de hecho, Java lo está haciendo, me está dando un error de compilación y si investigo la documentación de guardar fichero, o sea, si le llamo al completador, veis que en la documentación me está informando de este error. O sea, que yo con esta información ahora lo que hago es gestionar desde el programa principal el error en lugar de gestionarlo desde el contenedor, Desde la clase contenedora. Hago aquí el try-catch. Lo voy a hacer fuera del if porque así me sirve también cuando lo haga con ficheros de texto. Y veis que aquí, bueno, aquí también tengo que importarla, ¿vale? Porque cada clase tiene que hacer sus propios imports. Y veis que aquí si tengo más claro lo que tengo que hacer, estoy en un menú interactivo en el que le estoy pidiendo al usuario, me ha dicho que quiere guardar el fichero y no lo he podido guardar. Vale, pues le informa al usuario. ¿De qué manera? De la misma en la que le estoy informando del resto de cosas por consola. Pero si tuviera una ventana aquí que lo haremos la próxima semana, pues entonces se lo digo en la ventana. O sea, aquí es donde sé cómo tengo que informar al usuario. Y este catch ahora sí que puedo gestionar el error. Esto es lo que se llama gestionar un error. Le digo error en la creación del fichero de salida, bla, bla, bla. Incluso le puedo dar el nombre por si le da pistas al usuario de Skype es que me he equivocado en el nombre, he puesto un carácter inválido, he puesto un directorio que no existe. ¿Sí? Esto es lo chulo de la gestión de excepciones. Que te permite ser flexible con dónde se produce el error y diferenciarlo de dónde se puede gestionar. El error se produce en un punto que es en un método determinado, pero tú has haciendo una cadena de cortes, o sea, te vas descortando la ejecución del programa hasta que alguien sabe cómo gestionar ese error. Aquí ha pasado solo un método, pero a veces pasan 3, 4, 5 o 6 llamadas, ¿vale? Y vuelves hacia atrás, cortas 6 llamadas hasta que un llamador esencial dentro del proceso sabe cómo gestionarse, cómo enfrentarse a esa situación. Leíamos antes de Semana Santa que si estás cargando un fichero línea a línea, si el error es en una línea, pues a lo mejor puedes seguir intentando el resto de líneas, ¿no? En cambio, en este caso, como estoy guardando a bloque, pues es como intentar más, ¿no? Si estoy guardando a bloque, ha habido algún error, pues nada se ha podido guardar, o el guardado ha sido incorrecto, o está corrupto. Yo simplemente le digo al usuario que no se ha podido crear y ya el usuario se ocupará de intentar otro nombre o lo que sea, ¿vale? Pero el programa sigue funcionando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Veis por qué metemos excepciones cuando hablamos de ficheros, ¿vale? Porque es que hasta aquí podríamos más o menos programar sin excepciones, corrigiendo errorcillos en nuestro código con los errores que nos da, pero a partir de gestionar ficheros ya estamos obligados a gestionar las excepciones porque aunque nuestro código sea correcto, las excepciones pueden ocurrir. O sea, aquí no confundáis el concepto de excepción o de error con un error de programación, ¿no? Es un error que la propia vida útil del programa va a provocar que eso pueda ocurrir y es correcto que ocurra. ¿Vale? No es un error en el sentido que no tenemos nada que corregir en el código, simplemente tenemos que ocuparnos de él. Lo que estamos haciendo es en un sitio se produce, en otro sitio nos ocupamos. Lo mismo con cargar fichero. Entonces ya hemos hecho el de guardado. Para poder probarlo voy a hacer ya los dos y así vamos a ver si funciona. Bueno, de hecho podemos ver si funciona solo el de guardar antes de hacer el de cargar, ¿no? Porque guardar siempre es lo primero. Para poder cargar primero tienes que guardar, tenemos que ser el primero que hay que hacer. Así que vamos a ver si funciona. Ya puedo guardar fichero, estoy llamando guardar de fichero, guardar de fichero, voy a completarlo entonces para que funcione y poderlo probar. De momento solo abre un flujo de salida, he usado el error ahí pero no hemos acabado nuestro trabajo, ¿no? A ese flujo de salida hay que lanzarle los objetos. Entonces esto ya es más fácil. Nombre del flujo de salida punto writeObject y fijaos que tiene un parámetro que es un objeto o sea cualquier cosa. Como os decía, esto sirve para guardar cualquier cosa en Java. Ventajas que es así de fácil utilizarlo porque en este caso ¿qué quiero guardar? Pues mi lista que me paso la lista de tiempos en la ArrayList. Puedes guardar ArrayList, puedes guardar mapas. O sea, Java hace el trabajo sucio de serializar todo esto. De coger esta estructura que puede ser bastante compleja e ir dato por dato guardándolo en el fichero. Una, 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 una guardando todo el fichero y solo cuando acaba de guardar toda la lista devuelve el control. O sea, este writeObject hace todo un trabajazo. Esta lista podría tener 100.000 datos ahí acumulados y este writeObject guarda los 100.000 uno detrás de otro en el fichero que lo hayamos indicado. ¿Sí? Y finalmente, acordaos, siempre se cierra. ¿Perdón? Vale, vamos a ver las cosas malas. Primera cosa mala, vamos a probarlo. Bueno, por cierto, antes de probar las cosas malas. Esto va a funcionar si hacemos esto bien, lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo bien. Crearlo, escribirlo y cerrarlo. O sea, es así de fácil crear, escribir y cerrar con esto vais a poder guardar cualquier cosa. Como os digo, aquí podéis guardar cualquier cosa. ¿Tienes que guardar tres cosas distintas? Pues haces tres writeObjects, ¿vale? O sea, no tienes por qué hacer solo uno. Escribo una cosa, escribo otra, escribo otra, escribo otra, pues escribo las que quieras. Y Java te las vas a escribir una detrás de otra en el fichero. Se va a coger el fichero, escribir la primera, a partir de ahí escribir la segunda, a partir de ahí escribir la tercera. El orden que quieras, lo único que tienes que hacer luego es leerlas en el mismo orden en el que las has escrito. Si primero has escrito una writeList y luego has escrito un mapa, pues primero lees una writeList y luego lees un mapa. Pero eso va a funcionar. La única cosa que hay que tener en cuenta para que eso acabe de funcionar, no es sencilla, pero hay que acordarse, es que los objetos que estén en esta estructura, la propia estructura y todo lo que contenga, tiene que ser serializable. O sea, para que Java lo sepa serializar, tiene que ser serializable. Y eso en Java, como sabéis, siempre que hay comportamientos, utiliza interfaces. Entonces, ¿qué significa? Que hay que implementar una interfaz que se llama serializeable. Como nosotros hemos hecho la clase y no habíamos pensado en esto hasta ahora, no lo habíamos hecho. Entonces, no va a funcionar, de hecho, si queréis probarlo luego vosotros, si no ponéis el implements este, te lo guarda mal, ¿vale? Y luego cuando lo cargas te va a dar error de cargado. Me voy a adelantar y lo voy a hacer bien. Serializable. Y serializable también lo tienes que importar. Fijaos que está en el paquete de java.io. Y esta es una interfaz muy atípico porque no tiene métodos. O sea, java ya sabe cómo escribir objetos con el right object. Lo único que le tienes que decir es qué clases se pueden serializar y qué clases no. ¿Vale? O sea, tú tienes que diferenciar como programador qué clases vas a querer guardar a disco de forma binaria. ¿Esta la quiero guardar? Pues le pongo implement serializable. Solo con eso en principio va a funcionar. Pero un par de comentarios. Bueno, sí, un par de comentarios. Los atributos a su vez tienen que ser serializable. ¿Vale? Entonces, un int no hay problema. Los tipos primitivos todo se puede ser editado. Un date habría que mirarlo. ¿Vale? O sea, a ver, las clases básicas de java normalmente son ser editables todas. Rara es y os lo avisarán en documentación cuando alguna no lo sea. Entonces lo ves. Pero si tenéis dudas vais a buscarlo y lo confirmáis. ¿Vale? Es como, ¿podréis serializar una fecha? Claro, aquí como tú no la has escrito tú no podrías ir ahora a la clase fecha y ponerle que implementes serializable. Tendríamos un problema. Por eso os digo que java en general ese problema no nos lo da, ¿no? Java nos nos ha permitido nos facilita que las clases básicas que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida de programadores la mayor parte de ellas yo os diría ahora que es raro lo contrario. Voy a sacar un navegador, perdonadme que lo tengo por aquí sin abrir. JavaDoc Date ¿Veis que me pone? Es comparable, se puede comparar, es clonable, se puede clonar y es serializable. Entonces la primera cosa que hay que hacer es que tu clase sea serializable, que sus atributos lo sean, date lo es, los primitivos siempre lo son, luego por ello no vamos a tener problema. Y ojo, si heredas de otras clases, las clases de las que heredan, de las que heredas también tienen que ser serializables. O sea, si tuviéramos aquí una jerarquía de herencia, mis clases padres tienen que ser serializables también. O sea, no solo pueden ser serializables las hijas, tienen que ser también serializables las clases padres. Y esto por una razón interna que es un poco complicada que no me voy a liar con ella, sí que puede cambiarse esto, o sea, en algunas clases de padre puede no ser serializable y en ese caso esa clase tiene que tener un constructor por defecto. ¿Por qué? Porque cuando carga eso de disco java, si no lo puede serializar, al menos se necesita poderlo construir. Y claro, si no sabe cómo construirlo, pues más lo va a construir. Entonces, eso es lo que pasa de hecho con object. Object no es serializable y yo estoy extendiendo do object, yo estoy heredando do object aunque no lo pongan, cada vez que no pongan el extends, pues ahí como no estoy poniendo un extends arriba es que estoy heredando do object. Bueno, pues object sí tiene un constructor por defecto. La recomendación habitual cuando hacéis vosotros una jerarquía de clases es que todas sean serializables, ¿vale? Si tenéis serializables. Pero podríais hacer que vuestra clase padre en lugar de ser serializable tenga un constructor sin parámetros, un constructor por defecto. O sea, la norma es esa. O la clase padre es serializable o tiene un constructor por defecto. Una jerarquía entonces os aseguráis de que una cosa u otra, como yo tengo un constructor por defecto, me vale, aquí no hay jerarquía, luego en principio no hay eso. O sea, estas son las condiciones. Mis padres son serializables y mis atributos también son serializables. Vale, pues con eso ya puedo hacerlo. Entonces vamos a probar a ver si funciona. Todavía solo vamos a poder guardar, no vamos a poder cargar, pero vamos a probar si ya se guarda. Ejecuto. Me sale en la otra ventanita. Claro, no tengo nada que guardar, luego metemos un par de tiempos de pega o de prueba. Me da igual, meter la fecha que queráis. Vamos a meter 30 minutos en uno, por ejemplo. Y añado otro tiempo. Estoy trayéndolo en la otra pantalla, es un poco rollo, pero bueno, la fecha que queramos. Y 15, ¿vale? He metido uno de 30 y uno de 15. Y ahora voy a guardar. Aceptar. Me va a pedir el nombre del fichero. Fijaros que por defecto me sale el tiempos.dat, porque es el nombre que hemos metido por defecto, pero podría cambiarlo, podría guardarlo en otro nombre distinto. En muchos programas como usuarios sabréis que os permiten elegir el nombre del fichero en el que lo guardas. Y ya me ha salido el menú principal. No me ha dado feedback. El feedback, por cierto, no estaría de más, ¿vale? Porque estoy todo el rato haciendo cosas y no me entero si está pasando algo. Así que no estaría de más cada vez que hacemos una opción de menú sacar un mensajito en consola diciendo que se ha añadido tiempo o que se ha guardado el fichero. Ahora lo hago. Pero en principio parece que se ha guardado el fichero porque me ha vuelto el menú. Voy a acabar y voy a comprobar que se ha guardado el fichero. ¿Dónde creéis que tengo que buscar este fichero en mi estructura de Eclipse? Este nombre fich que es tiempos.dat que no lo he cambiado, ¿vale? Entonces he guardado un tiempos.dat que el gestor de tiempo lo que me ha hecho este es crearlo directamente con el new file stream. ¿Dónde creéis que tengo que buscar ese tiempos.dat? Como no le he dado información de carpetas lo va a guardar en la carpeta por defecto. La carpeta por defecto de un proyecto es la raíz del proyecto. No el src, ¿eh? La raíz del proyecto. O sea, la carpeta en la cual tengo el proyecto en mi disco. Claro, yo aquí yo tengo ya... Bueno, vosotros también lo tendréis si lo estáis haciendo en el mismo sitio y si no, pues tendréis menos. Yo aquí tengo un montón de paquetes, ¿no? O sea, aquí es src. Voy a colapsar src para no liarme tanto. Tengo aquí dentro todo el src. Bueno, en esta carpeta no dentro de src es donde me lo ha guardado. Fijaos que aquí de saque no lo estoy viendo. No lo estoy viendo porque Eclipse no se entera si hay cambios en el sistema de ficheros que no haga directamente Eclipse. Vale, y esto no lo está haciendo Eclipse, lo está haciendo el programa de Java. Eclipse no se ha enterado que hay un fichero nuevo. Por eso no me lo está sacando. Cuando os pase esto y queréis sacar los Eclipse, si fuerais un explorador de Windows, sí lo veríais, ¿eh? Pero si lo queréis hacer también desde Eclipse simplemente tenéis que poneros en el fichero y refrescar. F5 o alguna opción de menú del botón derecho que es Refresh. ¿Veis que acaba de aparecer aquí un fichero nuevo? Lo hemos hecho bien, nos aparece aquí un fichero nuevo, ¿no? Al hacer Refresh. Y el juego es punto dado. Si se trataba más igual. Obviamente esto podríais ponerlo en la carpeta. De hecho, es recomendable cuando se hace trabajo con ficheros en proyectos que la carpeta donde guardas los proyectos por el efecto no sea la raíz, sino que sea una carpeta un poco organizada, ¿no? Recursos, ficheros, datos. O sea, que creas una carpeta en esa misma estructura y dentro de esa carpeta guardas los usuarios. Pero vamos, se puede hacer así. En esa carpeta como estáis viendo funciona. Entonces, primera cosa, ya se ha generado el fichero. Segunda cosa que decíamos, ¿y qué pegas tiene? Pues la primera pega la vamos a ver ahora. Voy a intentar visualizar este fichero. Voy a arrastrármelo al editor. Eso es el fichero. Pues primera pega no es entendible. Que no está mal, ¿eh? A lo mejor no quieres que sea entendible. Imagínate, tienes ya una lista de 100 tiempos y quieres revisar porque metiste mal uno y quieres cambiarlo directamente en el fichero y editarlo. No puedes. Ni te lo plantees. ¿Vale? Se puede editar aquí si coges un editor binario y vas poquito a poco bit a bit asegurándote de que no metes la pata porque aquí como metes un carácter de más todo esto luego dejará de funcionar. O sea, es muy frágil. Esa es digamos la pega importante. Hay una pega que es que no se puede leer hay una segunda pega que es más importante y es que esto es muy frágil. A nada que esto cambie un bit tiene suerte y luego al leerlo solo cambia ese bit. Pero en algo que no es un carácter adicional o que el kit es un carácter esto dejará de poderse cargar. Porque Java igual que lo está metiendo bit a bit byte a byte lo va a intentar recuperar byte a byte. Entonces o le encaja todo cuando lo recupere o te va a dar un error de que no le encaja. ¿Sí? O sea, esto es muy frágil. Esto va a funcionar cuando tengas el programa ya como muy establecido. Otra idea de por qué es frágil. Si ahora añado cualquier atributo o hago cualquier modificación en la clase tiempo proc todos los ficheros que haya guardado con la versión anterior digamos de tiempo proc me van a dejar de poderse cargar. Porque esto es tan frágil que depende absolutamente del formato que tenga las clases que estoy guardando. Entonces como haga cualquier cambio en las clases que estoy guardando esto se va a dejar de poder trabajar. Voy a poder volverla a guardar pero no voy a poder recuperar cargar los datos que ya tenía. Fijaos el problema que tenemos si ya no se ha guardado si estamos haciendo un trabajo de verdad de datos ahora estamos programando. Pero cuando esto funcione y queramos que sea de datos hay guardado ya datos de dos meses hago un cambio en mi programa y esos datos que tengo en los dos meses anteriores los dejo de poder trabajar porque como he cambiado no sé qué cosa en la clase ya no se puede encargar. O sea, cuidado en ese sentido. Digamos que esta parte de gestión de binarios es para cosas que sabes que van a ser muy estables y no vas a tener que tocar. Si crees que pueden ser inestables si crees que puede ser que evolucionen que en versiones sucesivas del programa cambien entonces esta no sería una buena opción. O si tienen que ser legibles esto tampoco es una buena opción. Esas son las dos pegas principales. Son frágiles y no son legibles. ¿Vale? O sea, nunca se os ocurra tocar porque va a dejar de funcionar. De hecho lo hemos abierto para ver que esto no es legible pero inmediatamente lo cerramos y no cambiamos. Nada, bueno si queréis entenderlo un poquito sí que veréis que algunas cosas más o menos sí se entienden. ¿Veis? De hecho que hay algunos strings que se ven por donde van los tiros porque Java internamente guarda la información de qué clase es cada cosa entonces sí está guardando algunos nombres que son legibles porque son strings. ¿Veis? Un atributo minutos ¿no? O sea, sí que hay cosas que se pueden entender pero básicamente dentro de un churro de datos que muchas cosas no se entienden. Cada vez que veis ahí un cuadradito un rectángulo son datos codificados en binario que cuando el editor de Eclipse se los está intentando mostrar en modo texto no sabe cómo mostrarlos porque no corresponden a una combinación o un código de texto correcto. Con lo cual te está mostrando una información que te dice mira, no sé lo que hay aquí una cosa que en binario que yo no entiendo como texto. Pensad que el texto es una interpretación del binario, ¿vale? Pero si hemos escrito texto se interpreta bien y vemos texto pero si hemos escrito otra cosa que no es texto como es este caso pues todo lo que no sea texto se está visualizando raro. ¿Se entiende? Entonces, es cómodo pero tiene estas dos pegas frágil y no legible. Pero bueno saltando las pegas si no sirve debería funcionar vamos a probarlo. Entonces vamos a probar el método cargar fichero obviamente ahora si intentamos cargar no va a pasar nada pero vamos a probar el cargar fichero para ver si podemos recuperar los datos ese 30 y ese 15 de prueba que he guardado. Entonces el cargado es simétrico al guardado. Igual que hay un object output stream hay un object input stream que es creo un objeto object input stream con el completador si queréis y de nuevo aquí me pide un input stream que tengo que hacer otro paso intermedio que es decirle que es un fichero que no es el teclado que no es un canal de comunicaciones que es un fichero file input stream y aquí si le puedo dar hay una sobrecarga que me dice nombre si le puedo dar directamente el nombre del fichero. Fijaos que de nuevo me salta el error de compilación porque tengo que gestionar errores posibles de lectura en handle exception pues voy a hacer la misma idea que he hecho antes hago un throws y exception y le dejo el trabajo de la gestión del error de lectura a mi llamador le dejo al método que me llame le dejo de tarea pendiente gestionar posibles errores de lectura. Igual que hay un write object para sacar hay un read object para meter para leer y o y ese read object con el read object tenemos un poquito más de trabajo muy poquito porque lo que te devuelve es un object y claro yo sé que he guardado un array list luego lo que voy a recuperar debería ser un array list pero java por defecto te devuelve un object porque el read object puede leer cualquier cosa como os decía antes si has guardado tres cosas aquí puedes leer tres cosas pero tú tienes que saber cuál es cada una porque tendrás que hacer un cast ¿vale? si lo que he guardado uno es un array list aquí esto lo convierto en array list a un cast array list ¿de acuerdo? es que el cast solo funciona si de verdad ese objeto es de tipo array list el tipo al que vas a convertir ¿vale? entonces tienes que hacer un read object tienes que meterlo lo voy a meter en lista tiempos directamente o sea sustituyo lista tiempos por el nuevo read object que estoy haciendo aquí pero le tengo que hacer un cast el error que me da aquí es porque no java no me asegura que eso sea un array list entonces le tengo que decir que esto es un array list de tiempo pro punto y coma ¿vale? insisto bueno aquí podría ser un instance of o sea podríais meterlo en un objeto un object y luego decir si es instance of no se cree entonces lo convierto obviamente siempre debería ser porque tú eres el que lo has guardado tú eres el que sabes que cargas o sea hay simetría entre lo que haces aquí y lo que haces aquí si guardas tres cosas tienes que cargar las tres cosas exactamente en el mismo hotel en el que la guardaste si solo guardas una no te guardas o sea digamos que aquí es un caso en el que si podríamos hacer esto sin instance of ¿vale? porque no debería haber cualquier otra cosa que no sea un array list vale como hay un cast aquí me sale un error de compilación adicional que no me salió en la salida que es ese class not found exception veis que pone abajo el 100 exception type class not found exception class not found no está incluido en yo exception no es una excepción de entrada o salida o sea porque aquí el error no es que se lea mal el fichero es que quieres convertir lo que has leído de fichero en una clase y en realidad la clase es otra de hecho ya nos ha dado este error alguna vez cuando nos intento hacer un pass mal hecho lo que me pasa es que aquí no me vale yo exception por eso me está dando la relación o sea puedo hacer lo mismo puedo propagárselo a mi llamador pero no es yo exception lo que le tengo de propagar le tengo que propagar class class exception cuando queréis propagar varias excepciones simplemente separadas por comas como he hecho o sea que estoy diciendo aquí estoy diciendo que te puedo generar una iosception o te puedo generar una clase autónoma de exception alguna de esas dos te puedo generar y ya después de eso el close veis que es bastante simétrico en lugar de escribir leo en lugar de de entrada es de salida o de salida es de entrada y al final hago un close siempre los recursos de ficheros externos hay que cerrarlos ¿os ha pasado alguna vez que habéis intentado ir a borrar un fichero en Windows con cualquier sistema operativo y te dice no se puede borrar porque está abierto? eso es porque cualquier programa en un sistema operativo cuando abre un fichero establece un bloqueo contra ese fichero ¿para qué? para que no venga nadie más y se ponga a hacer cosas con el fichero entonces tú según vas abriendo ficheros en tu programa vas bloqueándolos está bien que los bloquees ¿vale? pero si no los liberas y vas a hacer el close está tu programa ejecutándose y tiene 15 ficheros bloqueados y bueno esos ficheros ahí se pueden quedar bloqueados demasiado tiempo es verdad que cuando tu programa se cierra esos bloqueos se desactivan ¿vale? con lo cual no es muy grave olvidarse del close porque el propio Java hace un close cuando se cierra la ejecución pero a veces hay programas que quieres que se ejecuten 24-7 y en un programa de esos sería ya bastante más grave dejar ficheros abiertos por todos los lados así que acostumbraos a siempre cuando has acabado el trabajo con el fichero cerrar el recurso y eso te libera el fichero para que el sistema operativo pueda tener el fichero disponible para cualquier otra persona bueno este es un warning que tiene que ver con la genericidad en este cast que te da un warning ahí se puede dejar el warning o el propio Eclipse te sugiere un suppress warning no os preocupéis mucho de eso pero os lo voy a hacer por si lo veis el add suppress warning ese que te sugiere Eclipse esto es una anotación es como algo así como decirle al compilador vale vale sé que le estás dando un aviso de que esto puede ser un check quiere decirte que esto estás haciendo un cast que te estás arriesgando un montón porque es como si este cast no funciona y si no es esta clase la que estás haciendo es el warning de la gestación pues esta solución es una anotación que tú le dices al compilador y dice sí sí sé que estoy haciendo un cast que no estoy chequeando no te preocupes yo me responsabilizo eso si tú no estés a press warning entonces el compilador de Java cuando ve esto dice bueno vale el programador se encarga ya no le doy el warning fijaos que me ha dejado de dar el error es recomendable si me preguntáis que es mejor hacer si hacer algo o no hacer nada es recomendable que nuestros programas no solo no tengan errores de compilación sino que tampoco tengan warnings pero es verdad que hay veces algún warning que no pasa nada los warnings son avisos pero no quiere decir que sean errores son avisos del compilador al programador oye esto puede ser que aquí te estés olvidando de algo pero a lo mejor no y esto digamos que es un aviso del programador del compilador vale vale tranquilo que me estoy ocupando de esto y con eso el compilador te deja agarrar la lata hay unas cuantas anotaciones que tienen que ver con los warnings ¿hay una duda? ¿se entiende esto? veis que es bastante simétrico veis que es bastante fácil porque una vez que ya sabes la estructura es siempre lo mismo ¿vale? si en vez de esto quieres guardar cualquier otra cosa pues es exactamente igual oye to the string write object y close y en vez de una cosa quieres guardar tres write object y write object write object ¿vale? vas a hacer los que quieras uno detrás de otro obviamente luego lees lo mismo que has escrito o sea tú eres el dueño del fichero cuando guardas tú eres el dueño del fichero cuando escribes el número de errores de entrada que puede dar aquí es pequeño ¿por qué? porque como es un fichero que no es editable o sea la idea no es que lo pueda editar cualquiera pues es como mira funciona o no funciona o sea este error el clase not found exception este es el que te va a soltar si algo no funciona o funciona y entonces no pasa nada entonces vamos a acabar de hacer que compile obviamente el problema ahora lo tiene el programa principal cuando llama a cargar fichero que esto le está generando posibles excepciones ah es que no lo hemos documentado ¿veis lo de no documentar? el problema que tiene que es que no me está diciendo nada si pongo el javadoc aquí aunque lo ponga un poco vacío enseño el javadoc ahí ¿veis lo que me dice? me dice a esto lanza yo exception y clase not found exception es lo importante que esté en el javadoc el javadoc da información cuando luego utilizas ese método no solo de semántica no solo de que hace el método sino también información de este tipo hasta ahora las excepciones que no utilizábamos pues no pero ahora que las vamos a utilizar es super importante saber porque claro si aquí tengo que hacer un try catch tengo que saber de que hacer es verdad que Eclipse te lo hace solo ¿vale? Eclipse solo si le dices genera un try catch te va a generar un try catch para eso vamos a hacerlo para que ahora entendáis cuando lo hace Eclipse de donde viene cuando tú le dices a Eclipse que te secucione este error una de las opciones que te da esto es control 1 o también podéis hacerlo aquí con botón derecho quick fix una de las opciones que te da es round with try catch ¿qué hace Eclipse con eso? mira los errores que se pueden generar y te genera un catch para cada uno de los errores que se pueden generar ¿cómo mira esos errores? por la cláusula throws que tengas tú nosotros hemos propagado esos errores esos errores se atrapan aquí se pueden atrapar se pueden gestionar aquí y claro fíjate que te pone en todo es como bueno y ahora tú decide qué quieres hacer si aquí quieres hacer cosas distintas con cada error pues haces cosas distintas si quieres hacer lo mismo con todos los errores pues puedes agruparlos todos bien poniendo los errores entre barras o sea esto sería una manera de agruparlos los tratamientos o bien yéndote a la excepción más general como hay una excepción que engloba esas que es Exception Exception engloba todas pues también puedes hacer mira Exception o sea me da igual el error que des lo voy a gestionar igual que es sacarle un mensaje al usuario de que ha habido un error en la entrada de que no se han podido cargar los datos ¿vale? y obviamente según el tipo de error a veces puedes querer discriminar y decir el usuario o ha habido un error de no se que o ha habido un error de no se cual pero en este caso como es un error desde binario poco vas a poder discriminar bueno ha habido un error en binario ya ocúpate del fichero binario y haz lo que puedas normalmente esto es un problemón ¿vale? esto es lo que os decía antes has cambiado de las clases o has cambiado alguien ha cambiado algún byte de ese fichero rara vez esto va a ser solucionable porque tienes un fichero que no se puede cargar vas a tener que regenerarlo desde cero o sea básicamente has perdido todos tus datos vale pues igual que antes hago aquí un mensajito al usuario en la lectura en este caso le puedes decir cosas como no se ha podido cargar o algo así o sea lo más claro posible para que el usuario sepa lo que lo que ha ocurrido en ese en ese caso obviamente aquí diferenciar que sea un file not found podría tener sentido ¿no? es como bueno si el fichero no se encuentra es que me has dado mal el nombre del fichero pues entonces lo diferenciáis ¿se acuerda? es cuando hagáis varios cuts que el más general hay que ponerlo el último entonces el más específico que es un file not found lo ponemos antes es porque llamamos esto gestionar el error porque estamos interpretando la información de error para hacer la mejor acción posible en cada caso si vemos que el error es que el fichero no existe pues obviamente mejor dar esa información al usuario es decirle oye te has equivocado revisa o está en otro directorio mira a ver donde lo has dejado ¿no? o sea esto ya es cuestión de decirle al usuario porque el usuario intenta solucionarlo lo que pasa es que es mucho más útil dar esta información cuando sea así que simplemente decir el error en la lectura ¿no? el usuario tiene que preocuparse ¿por qué habrá sido este rojo? o sea si podemos discriminar el tipo de excepción y en función de eso dar una información incluso aquí sí se podrían hacer intentos en solución del tipo de yo que sé de buscar ficheros en la carpeta actual y ver si hay algún fichero que responde o si hay algún fichero que tiene el mismo nombre pero distinta extensión esto cada programa un poco lo hace a su manera o sea se pueden hacer gestiones más elaboradas que dar un mensajito si procede ok bueno pues vamos a a ver si funciona voy a sacar aquí un mensaje de feedback que os decía que tenemos poco feedback después de cargar voy a sacar un mensaje diciendo que se ha cargado ¿vale? para ver que ha funcionado bien cargados datos de fichero y voy a poner el número por ejemplo de los datos que se han cargado para comprobar en nuestro gestor get list a tiempos size que es el número de datos que tiene ¿no? gestor de tiempos si para ver si ha funcionado podemos dar feedback como sitio set tampoco voy a vamos a completarlo entero pero luego esto ya podéis jugar con ello entonces fijaos que el aparto de cero lo he vuelto a ejecutar no tengo datos pero si lo primero que hago es cargar fichero y pongo tiempos.dat me dice que se han cargado dos registros vamos a ver si ha funcionado ¿sabéis que habíamos hecho antes una opción de cálculo? calcular tiempo total 45 o sea esto mismo que guardamos en la sesión anterior ya lo podemos recuperar en la sesión siguiente ya tenemos persistencia esto es lo que se llama ya súper importante en informática persistencia de datos entre ejecuciones la información que necesito la guardo en disco de manera que la puedo recuperar para no perderla entre una ejecución y la siguiente y cada vez que diseñas una aplicación un proyecto tienes que pensar en cómo hacerlo persistente o sea qué estructuras externas tengo que definir para que la información que mi proyecto va generando no se pierda cada vez que cierro el proyecto y vuelva a hacer entonces esto este curso en programación 2 lo vamos a hacer con ficheros ¿con bases de datos qué ventaja tienes? que la base de datos no tienes por qué cargarla de golpe entera ni guardarla de golpe entera puedes ir trocito a trocito diciendo esto está por aquí añado esto modifico esto o sea es como si fuera un mapa pero en disco o sea vas haciendo puts en un mapa bueno pues vas haciendo guardados en una base de datos y vas haciendo búsquedas en una base de datos y vas haciendo modificaciones en una base de datos en el fichero no tienes esa opción a ver se podría pero es súper elaborado y no cualquier tipo de fichero lo permite ir a un punto del fichero y hacer un cambio no se puede pero tienes que tener el fichero muy bien estructurado para eso están las bases de datos los ficheros normalmente es para trabajar con ellos de forma secuencial secuencial quiere decir que me leo todo o me escribo todo ¿sí? lo normal que hacer aquí es al final de tu programa guardas tus datos en un fichero y al principio de tu programa cargar los datos de ese fichero ese es el trabajo habitual ahora lo estoy haciendo con un menú pero podrías hacerlo automático ¿vale? lo podríamos hacer sin menú lo podríamos hacer siempre y en cuanto acabe el programa justo antes de acabar guardo todo y cuando arranco el programa lo primero que hago es cargar todo depende de lo que queráis hacer a veces os sobra la opción ¿dudas? pues acordaos serializar súper fácil solo hay que acordarse del implement y del disable y de la jerarquía que tenga y de los atributos que tenga si procede y y a cambio como pegas no vamos a poder leerlo es muy completamente inlegible y es bastante frágil ¿frágil qué quiere decir? voy a hacerlo para que lo veáis si ahora cojo el gestor tiempo prog perdón el tiempo prog y le añado yo que sé un string de yo que sé de una descripción de la tarea si vuelvo a intentar esto mismo ¿veis? o sea en cuanto cambie cualquier cosita todos los datos que tenía ya no los puede interpretar ¿por qué? porque Java está intentando deserializar que se llama lo está intentando no leer exactamente en el mismo orden en el que lo tenga en memoria byte a byte pero claro ahora espera que después de un date haya un string y no hay un string porque en el fichero lo que hay es un date y luego un int un date y luego un int un date y luego un int ¿lo veis? entonces es muy frágil entonces normalmente solo se hace guardado binario o cuando estás probando cuando estás probando funciona fenomenal porque te da igual perder los datos porque estás probando cuatro cosas o cuando ya tienes las clases muy estables y es como mira esta clase sé que va a estar así ya no la voy a cambiar vale pues entonces puedo guardarla de una forma segura porque te arriesgas cuál es el riesgo aquí que si empiezas de verdad a gestionar datos te arriesgas de repente de tener un fichero de 100.000 datos que no lo puedes leer porque tienes una versión antigua de la clase que no permite leer lo que me está pasando ahora que me está dando un error una excepción lo que pasa es que esa excepción la he atrapado la he convertido en un mensaje pero aquí no me está dando rojo porque es un cache porque realmente lo que está pasando si queréis la destripamos un poco para ver lo que está ocurriendo en este tray cache de aquí voy a hacer aquí un e.print stack trace que es lo que pasa normalmente cuando no atrapamos una excepción pero que lo podemos hacer a mano si yo intento cargar el fichero este mismo o sea con la modificación que acabo de hacer en el que no he quitado nada ¿veis lo que me está pasando? o sea estoy gestionando el error por eso ha salido la llamada consola pero lo que ha ocurrido es que en la lectura interna y fijaos vaya a Cristo que hay aquí con la lectura interna porque cada vez que tú haces un e.print object fijaos toda la magia que está ocurriendo por dentro en algún punto de esa magia Java está intentando coger los bytes y tiene un string pero ya no hay un string luego ya no puede reconstruir el objeto que se había guardado en el binario esto es lo que os decía si intentamos seguir aquí y está ocurriendo pues claro desde este mit object que estoy haciendo aquí el quinto por abajo todo esto ya es como Java hace su historia pues ya os decía que Java se ocupa de todo esto es lo que está haciendo Java está intentando coger coge un byte mira el tipo que es si no coge 4 bytes porque es un entero entonces voy a leer 4 bytes interpreto esos 4 bytes como un entero ya vamos a ver pues está intentando hacer esa concatenación de lecturas bytes a bytes y alguna no le está encajando no hace falta intentar entender que está pasando simplemente veis que eso efectivamente casca en cuanto hacemos cualquier pequeño cambio dice si quisiéramos añadir un string aquí esto es complicadillo se puede hacer lo que hay que hacer es digamos que cuando haces cambios en la clase si ya tienes ficheros binarios guardados ya antes tienes que ir tú controlando esos cambios que cosas quitan y que cosas ponen y tienes que hacerte un lector específico o sea aquí se puede programar un grid object específico de esta clase en lugar de utilizar el grid object que por defecto tiene Java entonces tendrías que programar aquí un grid object y hacer que ese grid object sea capaz de leer la versión antigua de la clase y sustituir los campos nuevos por lo que tú quieras en este caso string pues podría ser un string vacío por ejemplo o sea es como me leo la versión antigua y ahora el string pues lo pongo en blanco tela bueno tela se puede hacer o sea y si editaís no es tan complicado o sea hay unos cuantos exemplos a veces hay que hacerlo pero bueno es lo que os digo si veis que puede haber cambios se puede hacer esto pero bueno pues nos lo jugamos un poquito es verdad que es programable porque se pueden versionar las clases entonces como mira mi versión 1 es esta le hago un grid object para la versión 1 de manera que cuando hago una versión 2 tengo un grid object de la versión 1 que si me encuentro un fichero antiguo soy capaz de leerlo aunque obviamente tengo que reconstruir a mano a mano quiero decir en el programa tengo que ver cómo reconstruyo los atributos que no tenía aquella versión antiguo o sea obviamente esos valores tengo que inventar tengo que dar valores por defecto si quieres que además tengas valores que no tenías eso ya es imposible eso ya sería la inteligencia artificial ¿no? un sistema de IA que imagine el valor que tendría este dato si lo hubieras metido en su momento no voy a decir ciencia ficción porque a este paso la IA podrá llegar a hacer eso pero bueno de momento no nos vamos a meter en ese lío si quito el string debería volver a funcionar aunque también os confieso que hay veces que es tan frágil que hay veces que hasta cuando haces un cambio lo deshaces y te dejan de funcionar las cosas pero bueno ahora sí que están funcionando o sea en cuanto he vuelto a dejar la clase como estaba mi cargo pues sí ya me he cargado los registros pero bueno desde el punto de vista de lo que estamos haciendo ahora en Prog2 esto es una solución bastante potente y bastante chula y bastante fácil para muchas cosas acordaros de estas pegas porque en la vida real no se serializa demasiado ¿vale? depende de qué tipo de cosas pero si son datos importantes para tu programa es raro que se serialice los datos importantes te las estás jugando mucho si solo los estás guardando serializados o sea tienes una información binaria que tienes que entender muy bien porque como dejes de poder leerla pierdes toda esa información entonces ahora mismo en informática en los últimos 30 años casi todo se guarda en texto porque el texto es un formato mucho más robusto ante posibles errores porque te pierdes una línea pero lo puedes corregir y recuperar o puedes quitar solo esa parte del código y recuperas el resto o sea es como más si puedes entender el fichero viene un humano y lo arregla incluso una máquina un bot y lo arregla relativamente fácil sin embargo ese fichero que os he enseñado antes con todo lleno de binarios hasta un programa dedicado a ello a veces le puede ser imposible recuperarlos hay gente que se dedica solo a hacer recuperadores por ejemplo cuando tienes un error en disco ¿cómo te recupera eso el error? cuando has perdido sectores de disco pues hay hay software específico súper súper detallista que se dedica a recorrer todo el disco ver que se puede recuperar y que no reconstruir lo que se puede y no reconstruir lo que no se puede pero aún así lo normal es que tienes bastante información cuando es binaria cuando es texto pues es bastante más sencilla de recuperar toda la que no se haya perdido obviamente la que se ha perdido pues poco puedes hacer con ello vale bueno entonces el texto tiene la ventaja de lo que acabo de comentar justo en texto todo es más legible todo es más fácil de recuperar podríamos hacer un lector que me lea una versión anterior súper fácil aunque añade aunque añade un atributo ¿vale? porque en texto voy a entender lo que hay en el fichero de texto pero me va a dar más trabajo entonces vamos a hacer lo mismo que he hecho para el fichero binario con fichero de texto si queréis desde el programa vamos a añadir dos opciones antes la llamaba cargar y crear fichero que sea guardar y cargar fichero pero lo que voy a hacer es un esto lo voy a renombrar como guardar fichero bin cargar fichero bin y vamos a añadir ahí dos opciones guardar fichero text o texto y vamos a añadir dos opciones esto copiar y pegar me va a ser bastante fácil esto es el shift del final aquí ojo que hay que cambiar los nombres guardar fichero ahora es guardar fichero bin el segundo cargar fichero es bin y el tercero va a ser guardar fichero texto y el cuarto de estas cuatro opciones de ficheros cargar fichero texto tener cuidado cuando hagáis aquí eso que os he dicho antes fijaos que es súper fácil equivocarse y meter un string que sea distinto a los que hay arriba o sea lo que el usuario puede meter suele seleccionar entre los el strings del array con lo cual tengo tener cuidadito cuando lo pongo aquí en el if que sean exactamente los mismos strings que el string del array esto con constantes no pasa aquí por eso os he dicho antes que esto se suele hacer con constantes y el nombre de la constante lo pones solo una vez luego utilizas la constante y no hay manera de equivocarte o no tienes el riesgo de equivocarte que tenemos cuando utilizamos literales de texto el tema de los literales de texto es muy parecido a los literales numéricos igual que si os dije en su día los literales numéricos cuando los utilicéis muchas veces preguntados si no queréis utilizar una constante en lugar de un literal lo mismo pasa con los literales strings o sea literales strings muchas veces solo se utilizan una vez y cuando solo se utilizan una vez pues da un poco igual pero cuando pasa como aquí que se utilizan dos veces estoy haciendo un literal string aquí y estoy haciendo literales strings los mismos aquí es cuando puedes tener el error de equivocarte la segunda vez que los escribes vale entonces en los dos primeros pasa un true en los dos segundos pasa un false o sea llamo a los mismos métodos pero les digo que el tipo de carga o de guardado es de texto en lugar de binario os acordáis que habíamos hecho de meter un boolean para poder hacer lo mismo en los dos casos pero diferenciando cuando queremos guardar en binario o cargar en binario se podría hacer con métodos diferentes lo que pasa es que fijaos que aquí me va a unir bien porque como en los dos casos sean ficheros de texto binarios voy a tener que pedir el nombre del fichero para guardar o el nombre del fichero para cargar con lo cual esto va a ser o sea estos métodos van a ser los mismos sea binario sea texto lo que si va a tener que cambiar es el propio la propia clase contenedora su cargar fichero su guardar fichero van a ser distintos pero desde el punto de vista de mi programa mi menú principal va a ser lo mismo te pido un fichero en el que guardar lo intento guardar y si hay algún error te digo no si no hay un error te digo que si lo mismo con el cargado estos métodos no van a cambiar los que si tenemos que cambiar son los que ya se encargan del trabajo de bajo nivel que es guardar y cargar los datos en el fichero que corresponda entonces ya me voy a gestor y aquí si que tenemos un poquito más de trabajo entonces fijaos que aquí he hecho la salida y la entrada de binario sin consultar este binario ahora si lo tengo que consultar vale si esto es true hago lo que ya tenía y si es false hacemos otra cosa entonces vamos a meter eso en la arquitectura de estos métodos si binario es lo que ya teníamos y else hacemos otra cosa esto lo tengo pendiente y lo mismo en el cargado vale como os digo lo estoy haciendo en el mismo método pero podrían hacer métodos diferentes uno para guardado texto y binario y lo mismo vale siempre es más fácil el guardado que el cargado lo vamos a ver mucho mejor en el texto que en el binario que es guardar un fichero de texto desde una serie de datos pues es guardar esos datos convertidos en texto ahora si que no puedo guardar un ArrayList bueno si si puedo guardar un ArrayList ¿podría guardar directamente el ArrayList convertido en texto? si de hecho lo voy a hacer printStream es lo más fácil hay más maneras de hacerlo pero este si que directamente te permite generar un fichero de salida también hay que importarlo como todo lo que estamos haciendo en este ejercicio NewPrintStream y este directamente veréis que tiene una sobrecarga PrintStream es igual que la consola vale entonces igual que la consola es un PrintStream podemos hacer un PrintStream sobre un fichero de salida y ahí si que tiene una sobrecarga que directamente es el nombre de fichero entonces me vale para hacer directamente esto así aquí no tengo que pasar hay un Buffer OutputStream que también te valdría para esto o sea se puede hacer más en revisado pero esta es la manera más fácil de sacarte esto a un fichero entonces igual que lo hemos hecho con el Object ¿se podría hacer igual? sí pero vamos a ver la pegada que tenemos ps.println que es PrintLine vale que conocemos de sobra de la consola y queremos guardar la lista de tiempos y luego lo cerramos veis que es bastante equivalente a lo que hemos hecho antes con la con la entrada binaria con la salida binaria entonces voy a ejecutarlo voy a primero cargar vale porque no tenemos datos entonces primero cargo el fichero bin de tiempos.dat y me dice que tiene dos registros cargados son el 30 y el 15 famosos y ahora voy a guardarlo guardar fichero texto ojo aquí no equivocarnos me dice un nombre que por cierto no he cambiado y estaría bien cambiarlo porque estaría bien dar un nombre distinto al fichero de texto y al fichero de datos ¿no? esto no es obligatorio pero se suele hacer que la extensión sea diferente y te informe un poco del tipo de datos que contiene el fichero si normalmente los ficheros de texto contienen una extensión txt o alguna cosa similar y los de datos pues un bin un dat o alguna otra extensión hay varias extensiones estándares que son para binantios y varias que son para texto txt es la más habitual de texto entonces lo guardo en tiempos txt y se supone que ya se ha guardado no he dado feedback pero se supone que ya se ha guardado voy a acabar el programa le doy a la opción de fin veis que esto no aparece aquí voy a colapsar el src como antes no aparece aquí de nuevo porque eclipse nos ha enterado que ha pasado nada entonces voy a hacer f5 y ahora eclipse ya me saca este es mi proyecto el proyecto en el que estáis me saca el tiempo txt y ahora si puede hacer doble clic y ya esto es legible ¿qué es lo que ha hecho Java para sacar eso a a string? ¿qué método se ha ejecutado para convertir cada uno de los tiempos? bueno ¿cómo te se ha ejecutado para sacar el array list? a este fichero como lo he dicho println Java convierte el objeto que saque a string con el método toString entonces lo que se ha ejecutado aquí es el método toString del array list y el método toString del array list saca una llave de inicio una coma entre objetos como solo hay dos saca solo una coma pero si hubiera varios sacaría varios separados por comas después de la coma pone un espacio fijaos en el espacio y después de la coma y al final saca una llave de inicio eso lo hace el toString del array list y a su vez ¿qué hace con sus objetos? llama al toString de cada objeto entonces el toString que se ha ejecutado aquí para sacar esa fecha que tengo ahí es el toString de mi objeto tiempo pro de hecho vamos a abrir ¿veis que hacía esto? de hecho ahora por ejemplo una cosa que quizás haría viéndolo es poner unos espacitos ahí porque esto saber que estos son los minutos es adivino casi ¿no? entonces si lo separo un poco a lo mejor queda más claro pero bueno aún así es bastante bastante de adivino ¿no? porque todo esto es la fecha tal y como el date por defecto se convierte a string porque acordaos que en este tiempo pro lo que he hecho es convertir esto a string cuando no lo pones en una concatenación de strings Java llama a tu string siempre que lo necesita ¿vale? entonces el objeto fecha ahora se ha llamado el toString de la clase date luego se ha concatenado con estos dos puntos y luego se ha llamado el toString que en este caso es un tipo primitivo luego directamente el tipo primitivo se convierte en string que es un entero ¿no? entonces eso es lo que ha pasado aquí este es el toString de mi objeto primero la fecha luego el dos puntos y luego los minutos y este es el toString de mi segundo objeto entonces ¿me vale esto para hacer salida al fichero? sí lo que pasa es que tu string no estaba pensado ni tiene por qué estar pensado para que sea fácil después leer se podrá pensar si nos estamos poniendo fácil para leer haciendo la salida así ¿la podemos hacer así? sí ¿se lee? sí ¿se entiende? sí bueno, más o menos ¿no? pero se puede mejorar ¿no? se puede mejorar sobre todo pensando en que luego lo tenemos que leer entonces el hecho de sacar corchete separar por comas es un peligro porque ahora tengo un dato que es un dato sencillo pero imaginaos que dentro del dato tengo un string que se puede editar concepto y que el concepto puedes meter comas ostras hay que confundir una coma de tu concepto con una coma de la separación del ArrayLi sería súper fácil ¿no? sería de hecho lo que nos iba a pasar si yo sí entonces una primera mejora que yo sugeriría aquí es ostras pon saltos de línea o sea sepárame cada tiempo proje en una línea y así luego no meto la pata interpretando lo que es cada tiempo pro o sea nos lo vamos a poner fácil para leer o un poco más fácil porque la lectura nunca va a ser todo fácil pero nos lo vamos a intentar poner lo más fácil posible para leer pues ¿cuál es la propuesta aquí? la propuesta es no utilizar el toStream por defecto que se puede pero no lo estamos poniendo difícil para la lectura y hacer un método que nos haga una salida más fácil leer ¿cuál es la pérdida que vamos a hacer? que como nosotros no podemos cambiar el toStream del ArrayList aquí sí vamos a tener que sacar elemento a elemento pero no es porque sea obligatorio es que podemos sacar un ArrayList lo que pasa es que el ArrayList hace su string su toStream a su manera y es una clase que nosotros no podemos programar ni cambiar con lo cual nos podríamos programar un ArrayList nuevo y hacerlo distinto esa sería una opción o en lugar de sacar el ArrayList de golpe recorremos el ArrayList y vamos sacando cada uno de los elementos ¿entendéis eso? ¿por qué hemos hecho antes todo de golpe? porque es fácil en binario sacar todo de golpe y leer todo de golpe pero cuando ya nos metemos con esto como somos nosotros que vamos a tener programar la lectura mejor lo hacemos de una manera que la lectura sea lo más popular en lugar de sacar el ArrayList directamente a salida voy a recorrer el ArrayList esto sería una opción pero voy a hacer esto otro me lo recorro con tiempo que es lo que hay dentro de ese ArrayList con un for each y voy sacando línea a línea cada uno de los tiempos prox es.println fijaos que este println funciona igual que lo que lo hemos hecho con season con system.out lo que pasa es que aquí en lugar de sacarlo a consola lo estoy sacando a fichero de texto y aquí ¿qué hago? aquí podría hacer también tostrip de hecho vamos a hacerlo voy a probar a ver que diferencia hay o sea es cambiar el println antes por el println de cada uno de la lista de tiempos lo mismo voy a cargar el fichero bin y luego voy a guardar el fichero text me he olvidado de cambiar luego en la siguiente iteración que cambiemos el nombre por defecto de guardar fichero de texto y le voy a poner tiempos no le cambiéis porque si no sobre escribís el fichero de antes y perdemos todos los datos acordaos de cambiarlo tiempos.txt vale con eso acabamos y si abro tiempos.txt ahora veis que esto está un poquito más fácil para leer pero todavía nos lo podemos facilitar más porque este tu Apple 28 no sé qué C7022 es muy chulo porque es el estándar ¿no? el uso horario de Europa Central no sé qué pero uff yo me manejo mejor con día barra mes barra año espacio horas dos puntos minutos ¿no? o sea voy a utilizar un formato que para mí sea más cómodo entonces puedo formatear eso de otra forma de nuevo el toString no tiene por qué estar pensado para sacar el fichero está pensado para hacer una lectura rápida en consola en pantalla o lo que sea pero para sacar el fichero normalmente es conveniente tener un método específico que saque como más fácil te resulte sacar el fichero pensando en que luego lo tienes que leer entonces ¿qué es lo que se suele hacer? se suele hacer que cuando quieres guardar una clase fichero de texto igual que hay un toString nos definimos un método para sacar ese objeto a fichero de texto y así como el toString tiene una signatura fija siempre se llama toString y devuelve un string a esto yo lo puedo llamar como quiera ¿vale? porque es lo que yo voy a utilizar para guardar a ficheros de texto entonces como lo voy a sacar a una línea pues lo puedo llamar a línea o lo puedo llamar a fichero o a texto o convierte para escritura el nombre que os apetezca ¿vale? hasta aquí no como os digo tu string se tiene que llamar así porque es una convención de Java para convertir a string pero esto es una convención para mí para yo como programador para sacar a fichero entonces le llamo como yo quiera y eso sí aquí me lo pongo fácil y utilizo el formato que más cómodo me sea para escribir a fichero como ya tengo un formato ¿os acordáis que lo utilizamos? lo definimos el otro día que es este formateador que tengo aquí ese mismo formato que es en el que mete el usuario las cosas puede ser un formato conveniente ¿no? el usuario está metiendo solo horas minutos que más me dan los segundos y los milisegundos y el usuario no los está metiendo ese mismo formato lo puedo utilizar para guardar fichero de hecho es lo que mejor se va a entender si alguna vez el usuario tiene que leer este fichero va a entender perfectamente los formatos de las fechas y están iguales que como las estoy metiendo ahí entonces ya que tengo el formateador aquí lo voy a utilizar con esto es estática a veces pasa que tienes dudas de donde ponerlos porque este formateador veis que lo puse ahí porque lo necesitaba ahí pero ahora lo voy a necesitar en la clase de tiempo pro entonces perfectamente este formateador lo podría haber puesto en la clase de tiempo pro porque lo puedo duplicar y poner también en la clase de tiempo pro o lo puedo poner público aquí y utilizarlo después desde la clase de tiempo pro quizás no es lo más correcto no es lo más purista porque digamos que así estamos la clase de tiempo pro que está dependiendo de esta clase porque utiliza una constante pero bueno esta dependencia es mínima en cualquier caso si queréis ser puristas la clase de tiempo pro podría tener su propia constante y ser exactamente este mismo formateador o ser otro formateador si quisierais hacerlo de otra manera ahora lo voy a hacer como público entonces voy a acceder a este formateador desde la clase de tiempo pro entonces lo que hago aquí es convertir la fecha utilizando el formateador el formateador es bueno, es el return ¿no? es main.tiempo.prog lo acabo de poner público y es un static luego si hago esto punto ahí me va a aparecer ¿lo veis? como es un static y es public ahí me aparece este formateador y el formateador esto ya lo hicimos el otro día puede convertir cualquier fecha en un string con la función format ¿qué fecha le voy a pasar? pues obviamente la fecha que tengo en el atributo ¿vale? fecha hora que es el nombre del atributo que tiene este este registro de tiempo este tiempo pro vale entonces un tiempo pro tiene una fecha y tiene unos minutos lo que tengo que hacer igual que tu string se acabará de esas cosas este también tiene que sacar las otras cosas y así como en el tool string puedes abreviar como van a sacar a consola que vale con parte de la información ojo aquí tiene que salir toda la información porque esto es como se va a salvar nuestro dato en fichero luego tiene que ser el dato completo que se salga en fichero porque es luego el dato que vamos a recuperar ¿vale? o sea que aquí siempre tenemos mucho ojo en este método que tenemos que hacer para guardar a fichero de texto siempre tenemos que guardar todos los datos que queramos que sean persistenes como que se guarden entre ficheros en este caso son dos pues los dos ¿qué hago? saco esto y saco lo otro ¿cómo lo concateno? me lo voy a poner fácil de una manera que luego cuando yo lo lea me permita saber cuando leo la fecha y cuando leo los minutos ¿qué hago aquí? le pongo un separador que sea fácil de identificar y con el que no vaya a meter la parte coma hombre con una fecha y con unos minutos está bien pero como os he dicho en cuanto meta textos la coma puede aparecer súper fácil dentro de textos entonces la coma no es un separador que de hecho se utiliza mucho en CSV y así pero no es el separador más seguro un tabulador es un separador más seguro un tabulador es el más raro que se utiliza en un texto entonces por ejemplo voy a poner un tabulador podría ser un salto de línea podría ser una línea para la fecha y otra línea para los minutos ¿veis? o sea aquí podemos hacer jugar con los separadores de la manera que sea más conveniente dependiendo del formato del fichero o de todos los datos que vayamos a querer meter en ese fichero y ahora sí los minutos ¿no? la información de tiempo ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? lo mismo que antes pero en lugar de llamar al println llamo al línea como allí he llamado vosotros a este o sea estoy preparándome el fichero para que sea más fácil verlo ya la vez va a seguir siendo entendible vale de hecho cuanto más fácil es de leer más fácil es también de leer por un humano ¿no? cuanto más fácil es de leer por el ordenador voy a aprovechar para cambiar el mensaje este por defecto que me sacaba el tiempo tiempos.dat ¿os acordáis? que me sacaba tiempos.dat tanto sea un binario como no sea un binario voy a sacar tiempos.dat si es un binario y tiempos.txt si es un no binario voy a saltar aquí la línea para que se vea mejor lo que vamos a hacer ahora esto no tiene nada que ver con ficheros pero es una cosa que no aparece mucho así que aprovecho que aparece aquí ¿se os ocurre de que manera rápida podemos hacer que ese nombre por defecto sea tiempos.dat si binario es true y sea tiempos.dxt si binario es false obviamente podemos hacer una condicional vamos a hacer una if si binario es true hago esto si binario es false hago esta otra cosa pero cuando solo quieres que cambie una cosa muy pequeñita que es una expresión o sea que es un valor o sea este valor quiero que sea uno o sea otro puedes hacer lo que se llama un if de línea no sé si lo habíamos visto en alguna clase antes pero no es tan típico así que por eso insisto un if de línea tiene esta sintaxis condición interrogante valor 1 dos puntos valor 2 esa es la sintaxis de un if de línea lo que se hace es evaluar la condición si es true se devuelve el primer valor que hay después del interrogante y si es false se devuelve el valor que hay después de los dos puntos eso es justo lo que indicamos aquí si el boolean es true devolvemos tiempos.dat si el boolean es false devolvemos tiempos.txt y aquí pongo binario directamente si binario es true tiempos.dat y si binario es false tiempos.txt esto lo que va a hacer es sacar por defecto al usuario tiempos.txt si lo estamos pidiendo en binario tiempos.dat si se lo estamos pidiendo tiempos.dat al revés tiempos.txt si lo estamos pidiendo en texto tiempos.dat si se lo estamos pidiendo en binario y esto mismo lo voy a copiar lo podemos poner también ahí abajo ¿se entiende? podéis hacer el if clásico ¿eh? si dos días pero siempre que lo único que quieras cambiar entre una condición y otra es solo un valor un número un string como en este caso es cómodo y veréis a menudo utilizado código ajeno así que es bueno conocerlo porque aunque tú no lo uses a veces te lo encuentras por ahí y es importante entenderlo es un if de expresión o un if de línea vale y vamos a probar como sale el fichero ahora así que vuelve al proceso habitual de cargar fichero binario tiempos.dat ah vale ¿sabéis que ha pasado? ¿os acordáis que os decía que era muy frágil? como he hecho un cambio que ni siquiera afecta a los atributos que es añadir a línea ese cambio ya ha hecho que el formato binario del dato que teníamos sea distinto que el binario que he necesitado con lo cual nos ha vuelto a dar el mismo caso que antes pero ahora ya no lo vamos a poder arreglar porque si que quiero que haya un método a línea ¿os acordáis? o sea dependemos mucho de la estructura del objeto que estamos guardando dependemos tanto que hasta cambios que no tienen que ver con los atributos como el que he hecho ahora no siempre un cambio del método produce este error pero a veces sí depende de lo que hagas en ese método entonces pues nada ¿qué pasa? que acabo de perder toda mi inversión de estos dos datos de 30 y de 15 las acabamos de perder bueno es una buena manera de ver cuál es el problema de utilizar el binario ¿no? o sea que a veces dices no, no si ya no voy a cambiar nada ya, ya, espera espera que a veces o sea añadir código a métodos ya existentes normalmente no te generan esto pero añadir métodos o quitar métodos sí que te pueden generar este error que nos acaba de ocurrir entonces desgraciadamente o bueno afortunadamente porque lo hemos aprendido con poco daño ¿no? con solo un par de datos de prueba de daño vamos a volver a añadir un par de tiempos vamos a empezar desde cero añadir un par de tiempos me da igual la fecha metéis la que queráis método de nuevo uno de 30 y uno de 15 lo estoy haciendo en mi segunda pantalla ¿eh? y ahora lo voy a guardar en un fichero de texto ahora me pide por defecto ya el tiempo es txt y ya me lo he guardado no le he puesto feedback pero me lo he guardado y vamos a verlo tiempos txt y veis que esto ya está mucho más preparadito para leer o sea es legible si aquí hubiera algún error en el fichero o lo que sea es mucho más fácil recuperarlo si hay un error en una línea pues se pierde esa línea pero se puede leer la siguiente o sea aquí ya no tenemos la fragilidad que teníamos con el otro de hecho lo que hemos comentado antes ¿no? si cambiáis la estructura no solo método sino la estructura de la clase original y añadiréis un campo sería relativamente fácil hacer un lector que lea el dato antiguo y que añada el dato nuevo con un valor por defecto ¿vale? pues aquí sí que esa cosa que era complicada en binario es bastante más sencillo ver en el resto a cambio ¿qué vamos a tener que hacer? ya no nos da tiempo hoy a acabarlo vosotros os lo completo y os lo subo al repositorio lo que vamos a tener que hacer es igual que hemos hecho un generador de texto partiendo del dato que es este tiempo proc alinea tenemos que hacer un lector de texto partiendo de la línea o sea tenemos que hacer el método inverso le das una línea o sea le lees una línea del fichero y te la convierte en un objeto de esta clase va a ser fácil porque tenemos un tabulador luego es leer la línea separar con el tabulador lo primero es una fecha el formateador de fecha pero al revés con un pass y lo segundo es un entero integer punto pass pero nos va a poder dar muchos más errores que nosotros a eso porque el entero puede no ser un entero la fecha puede no ser una fecha el tabulador puede no existir entonces en ese método de escritura que es solo una línea nada más que es una línea una línea el método de lectura va a ser unas cuantas líneas y va a tener gestión de secciones entonces vamos a tener varias posibles errores que nos pueden ocurrir cuando leemos es lo que os digo si lo he dicho ya alguna vez la lectura siempre es más complicada o siempre te puedes encontrar con más errores que no sabes lo que lees o cualquiera puede tocar aquello que lees así que os quiero hacer ese método de lectura y llamarlo desde el gestor para que finalmente complique todo esto que se pueda leer también de texto igual que hemos podido leer os lo completo en cualquier caso yo pues interés contrasarlo antes del martes tenemos en cualquier caso otra clase antes del examen el lunes así que nos vemos si tenéis alguna duda del examen también no les podemos resolver gracias chicos buen resto de semana